Tony Costa hizo completamente de lado todas las preocupaciones que tiene debido a su ruptura con la conductora de televisión y actriz Adamari López y quiso divertirse a lo grande acompañando a su hija Alaya en su último día de clases mientras la separación del bailarín y la conductora sigue siendo un misterio y una gran sorpresa para nosotros el también coreógrafo está más cerca que nunca de Alaya por esta razón él quiso acompañarla en este día tan especial en el que Alaya y sus compañeritos despidieron otro ciclo escolar no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! ¿Y entonces sabe que está recogiendo? Renacuajos ¿Sabes que es un renacuajo? En un video que publicó Tony Costa a través de redes sociales pudimos ver el tipo de actividades que tuvieron en este último día de clases padre e hija buscaron mensajes ocultos que estaban guardados en pequeñas botellas de vidrio Alaya y sus amiguitos tenían que pescarlos y aunque tal cual no supimos que decían estos mensajes, probablemente eran frases que los ayudaran a motivarse para seguir adelante en el próximo ciclo escolar Una de las cosas que vaya que nos llamó la atención fueron las áreas exteriores de la escuela literalmente parecía un parque de diversiones las profesoras de la escuela de Alaya idearon diferentes actividades para que los pequeñitos pudieran despedirse del lugar donde cultivan sus mentecitas después de un rato lleno de actividades físicas obviamente se iban a cansar y tener hambre por lo que los niños junto con sus papás disfrutaron de un delicioso refrigerio Yo le digo a Alaya, digo Alaya, pide un sándwich no quiero sándwich, digo pide un sándwich para mí y entonces ahora va a la maestra y le dice vamos a un sándwich para mi papá es que de verdad Al final del video podemos ver como Tony Costa nos hace agua a la boca con la última actividad que realizaron lo cual era hacer sus propios raspados los niños podían elegir qué sabores ponerle la pequeña Alaya de casi 6 años combinó hasta 7 sabores mientras que Tony quiso disfrutar de un sabor melón bastante sencillo el mío es de watermelón de melón y el tuyo es de qué? el mío es de watermelons hace unos cuantos días apenas tanto Tony Costa como Adamari López nos informaron que ellos habían tomado la decisión de separarse un día después de este anuncio la conductora del programa Hoy Día y la pequeña Alaya hicieron un pequeño viaje a Utah para asistir a una boda Tony por su parte tomó la decisión de alejarse un poquito más y viajar a Puerto Rico en este lugar él pasó el tiempo con su familia disfrutando al máximo de un campo de golf tanto Tony como Adamari decidieron hacer caso omiso a todas las versiones, rumores e historias que se están diciendo acerca de su rompimiento en su lugar Tony ha preferido compartirnos los mejores momentos que ha tenido con Alaya su relación con su hija no ha cambiado para nada por lo que podemos deducir que la separación entre Tony y Adamari ha sido muy madura Tony sigue acompañando a Alaya a sus clases juega con ella en su casa mientras que Adamari ha optado por estar un poco más callada en redes sociales bueno pues ya estamos la finalizando me veo bastante cargado hay un libro súper bonito a mí te lo podemos enseñar en algún momento recuerda darle like a este video y seguirnos en redes sociales espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye